Las personas, los funcionarios que tienen ahorita afuero, bueno, es el gobernador del estado, los diputados, los magistrados del poder judicial, los miembros de la judicatura, los presidentes municipales, los regidores y los síndicos, así como los consejeros electorales, los consejeros de transparencia y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, específicamente a quienes nosotros reformamos para quitar de esa lista de funcionarios que tienen afuero, bueno, al consejero presidente y consejeros del Instituto Estatal Electoral, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al presidente y consejeros del Instituto de Transparencia, así como los miembros de la judicatura del poder judicial.